Ya llegó la TUSACAR, la tarjeta para el pueblo que va a tumbar las demás Sin aprobación te damos la tarjeta TUSACAR Para que con la familia salgan a vacacionar Si los bancos más famosos tienen Visa y Mastercard Ahora viene un banco nuevo que te trae la TUSACAR Ahora viene un banco nuevo que te trae la TUSACAR En este banco tu pagas el agua y también la luz Y casi todas las embrollas en las que te metes tu Si la tarjeta se trepa o la tienes a tratar Con la oferta TUSACAR no se te recarga na' ¿Qué ventajas tiene el santo SACAR? ¿Qué ventajas tiene el santo SACAR? Te digo ahora mismo, déjame chequear Te digo ahora mismo, déjame chequear Oye Carmelo, bomba carambomba, marrero, macho La seta que vende pinchos ¡Qué bueno! En las picas de las fiestas ¡Qué bueno! Y también los machineros ¡Qué bueno! En los kioscos de luquillos ¡Qué bueno! En todos los licos toa ¡Ay! ¡Qué bueno! La seta en los piragüeros ¡Qué bueno! También el que vira mezcla ¡Uy! ¡Qué bueno! La sandwichera de a ti y yo ¡Qué bueno! Oye, y allí fue que la inventaron los muchachos del Corí ¡Qué bueno! Y allí fue que la inventaron los muchachos del Corí ¡Y allí fue que la inventaron los muchachos del Corí Y allí fue que la inventaron los muchachos del Corí ¡Qué bueno! Y allí fue que la inventaron los muchachos del Corí Y allí fue que la inventaron los muchachos del Corí Sin crédito Sin crédito te la damos ¡La Tusa! Y no te cobramos nada ¡La Tusa! Tusa, que Tusa, que Tusa, que Tusa, que Tusa Que tú sabes que es bomba ¡Qué bueno! 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 ¡Qué bueno!